Hola a todos, bienvenidos a Live Emprendedor. Mi nombre es Pablo y es un placer de nuevo estar por aquí. Hoy vamos a comenzar una nueva lista de vídeos de diversificación en inversión inmobiliaria. Y en esta ocasión os voy a presentar una nueva lista que os dejaré por el canal de YouTube en el que nos vamos a dedicar puramente a la inversión inmobiliaria. Es un mercado en el que he estado investigando últimamente y sinceramente tiene muchísimo, muchísimo potencial. En este vídeo lo que vamos a hacer va a ser buscar un inmueble que esté por nuestra zona, de menos de 100.000€ que sea rentable. Os mostraré los vídeos de la visita real que realicé al visitar el inmueble. Os mostraré un Excel en el que analizaremos si es rentable o no y por qué precio deberíamos comprarlo. Lanzar una oferta si fuera así y de esa forma ver cuánta rentabilidad nos daría y ver si merece la pena o no invertir en este tipo de inmuebles. Así que si este es un tema que te interesa no olvides dejanos un like, quedarte hasta el final y dejanos un comentario si tienes alguna duda. ¡Vamos allá! Bien, pues lo primero que vamos a hacer va a ser irnos a idealista.com, uno de los portales más famosos de búsqueda de viviendas. Existen muchos otros, pero no voy a alargar mucho el vídeo, voy a irme solo a Idealista. La zona en la que vamos a buscar va a ser uno de los barrios o zonas que nosotros estemos un poco familiarizados. En mi caso, como yo vivo en Jerez de la Frontera, voy a buscar esta ciudad. En cuanto a la zona, mucha gente pregunta qué zonas buscar. Pues bien, buscamos barrios de toda la vida, preferentemente de clase trabajadora, que pueda alquilar nuestra vivienda, pero que tengan buena pinta, que no sean conflictivos. En mi caso, bajo mi experiencia, es la zona centro y zona norte. Lo que vamos a hacer va a ser dibujar nuestra propia zona. Y aquí centramos en Jerez y de la zona Jerez, que es este círculo de aquí, vamos a dibujar la zona centro pillando la parte norte, así de grosso modo. Veamos que nos centra 750 casas. Lo que vamos a hacer va a ser filtrar. Bajo mi experiencia, he visto que todo lo que está por debajo de 60.000 euros suele ser de protección oficial que no podemos alquilar o está en ruinas. Y como máximo 100.000. En cuanto al tamaño, no vamos a poner nada. Habitaciones un mínimo de 2 y nada de baños y nada de estado ni características, ya que muchas inmobiliarias, incluso particulares, no saben clasificar los inmuebles y puede que los descartemos. Así que lo que vamos a hacer va a ser ordenar por baratos y ya vemos que empieza desde 60.000 euros. Lo que hacemos aquí es fijarnos en el tamaño, en la zona, y si puede ser que no tenga inmobiliaria, mucho mejor. Este, por ejemplo, vemos que es de un particular. Para ver la rentabilidad, a su vez podemos abrir en otra pestaña, una con las mismas características, pero en alquiler. Y así ver por cuánto se está alquilando la zona. A mí lo que me gusta hacer es compararlo en el mapa. Entonces vamos a ir a ambas pestañas a ver en el mapa y vamos a ir clasificando por precio y rentabilidad. Para no alargar mucho el vídeo, os voy a decir que encontré oportunidades por el centro de Jerez e incluso por la zona norte. Y os voy a mostrar una de las visitas para que veáis en qué me fijo, qué pregunto, qué gastos van asociados, etc. Bueno, pues tras investigar un poquito, vemos esta casa por 65.000 euros en la zona de La Unión, del centro de Jerez. Y vemos que está en bastante buen estado. Nos fijamos que en la cocina y el baño, que suele ser lo más caro de reparar. Y vemos que, bueno, los electrodomésticos están bien, los colores son blancos, los tonos de cocina, los muebles están bien. Bueno, el suelo de terrazo antiguo, pero podría reformarse. Vemos que las ventanas persianas parece estar en buen estado. Tiene aire acondicionado en la habitación principal. Bueno, es digno de visitar, ¿no? Como vemos, pues bueno, son tres habitaciones y un baño. Y yo creo que puede tener bastante rendimiento. En cuanto al baño, como vemos aquí, tiene el baño reformado. Tiene el plato de ducha, es todo en blanco. Y yo creo que esto se le puede sacar bastante buena rentabilidad. Vemos que tiene plaza de aparcamiento en exteriores, que es un plus. Y que es una zona trabajadora normal. Así que vamos a llamar y hacer la visita a continuación. Bien, pues lo primero que nos fijamos al entrar fue la orientación. La orientación este con el salón al oeste, luego que nos da el sol por la tarde. Vimos que todo estaba en perfecto estado. El suelo era de terrazo, aunque es fácil de reformar. Poner una tarima o incluso un vinilo, que eso lo tape, daría un buen salto de calidad. Sería quitar todos los cuadros, pintar puertas y ventanas de blanco. Eso sí, el baño está reformado con plato de ducha y una ventana, lo cual es muy positivo y todo en buen estado. Quizá cambiar el mueble de baño. Las habitaciones sí que son pequeñas, pero se pueden aprovechar quitando todos los datos de por el medio. Por los vecinos no había ningún problema. La comunidad unos 80 euros al mes porque incluye el agua. La habitación principal sí que tiene un split acondicionado y un pequeño balconcito que da hacia el este, lo cual entra a la luz por la mañana. La cocina, lo más positivo de todo, es que está en buen estado. Los muebles son buenos, está todo blanco, los focos cambiados, buena instalación eléctrica, buena orientación. Es de gas butano, cosa que para alquilar realmente nos da igual. Y la instalación eléctrica la habían reformado y estaba cambiada. Además es una zona muy bien comunicada, con grandes avenidas, colegios, edificios públicos, lo que nos da a un posible inquilino como funcionario público, profesores, etc. Pues bien, tras realizar la visita y ver que todo está bien, lo que vamos a hacer para calcular el precio medio que nos lo dicen las propias aplicaciones es ir a Idealista Maps. Y en esta barra de aquí podemos meter la dirección de la casa, el piso y el número para ver cuál es el precio medio de la zona y por cuánto podíamos alquilarlo. No voy a meterlo de forma real por confidencialidad, pero os doy el resultado. Una vez metida la dirección de la casa nos va a dar un historial de precio estimado de compra y venta y precio estimado de alquiler con respecto a otros años. Aquí podemos ver que el precio de alquiler no deja de subir en España, mientras que el valor de compra se ha mantenido. Podemos ver que por unos 500 euros siendo conservadores podremos alquilar esta casa. Pues bien, ahora trasladando todo a este Excel, que por cierto es de UriVice, un canal muy bueno sobre inversiones que os recomiendo que veáis, vamos a trasladar todos los datos que hemos visto anteriormente. Precio de compra es 65.000. Unos 3.000 euros que hemos estimado de reforma para poner tarima flotante, pintar puertas y ventanas y paredes de blanco y una comisión de agencia que suele rondar los 3.000 euros dependiendo de la comunidad. Además, la comunidad autónoma de Cádiz cobra un 7% de impuestos y normalmente tenemos en cuenta un 3% más de gastos de notaría, registro, etc. Todo esto nos da un total de 77.500 euros. Además, para ser conservadores vamos a poner que lo alquilamos por 500 euros, una hipoteca fija 30 años de unos 2,5% para ser conservadores y esto nos va a dar una cuota de unos 180 euros al mes con una inversión inicial de unos 32.000 euros teniendo en cuenta todos los gastos iniciales. Esto nos daría una ganancia bruta de un 7,7%. Normalmente lo que estamos buscando es mínimo de un 8%, pero bueno, no vamos a cerrarlo y seguir viendo los gastos. Como vemos, aquí están todos los gastos asociados a una casa. Por norma general vamos a contratar un seguro de impago que es en torno a un 5%, seguro de hogar, de vida, todo esto nos lo da el banco. Pero sabemos que de comunidad eran 80 euros al mes, que de IBI eran unos 220 al año y siempre somos conservadores y tenemos en cuenta un 5% de mantenimiento y otro 5% de periodos vacíos. Todo esto nos va a dar al final una rentabilidad neta de un 4,4%. Esto sumado a las ventajas fiscales de IRPF, etcétera, que os puedo contar en otro vídeo con más detalle, nos va a dar una rentabilidad neta real de un 4%. Pero lo interesante aquí realmente no es ese 4% sobre el valor total de la casa, sino sobre el dinero que hemos puesto, lo que se conoce como el roce, retorno sobre el capital invertido. Esos 32.000 euros iniciales que pusimos. Y es que nos devuelven un 10,7% de rentabilidad, lo cual es una locura comparado con lo que estamos viviendo ahora de bonos por los suelos y rentabilidades en bolsa muy bajas. El roce, también decir que en 9,3 años recuperaríamos esos 32.000 euros. Y además el cash on cash return, es decir, el dinero devuelto total de la inversión total, es decir, de toda la casa sería en unos 19,8 años, unos 20 años que pagaríamos. Además, el cash flow positivo después de impuestos, es de después de pagar toda la casa y todo, nos quedarían 110 euros al mes limpios. No obstante, como yo quiero ser conservador, voy a cambiar en el Excel una oferta inicial de en vez de 65.000, de 55.000, es decir, 10.000 euros menos. Esto sí que nos daría una rentabilidad bruta del 9% y una rentabilidad neta de un 4,7 que ya es muy cercana a ese 5% que estábamos buscando. El último paso a seguir sería ir a la inmobiliaria inmobiliaria y hacer esa oferta por el precio que hemos estimado de 55.000 euros para que compense la inversión. Así que vamos a ver qué ocurre. Si aceptan la oferta, realizaré un nuevo vídeo con todos los pasos a seguir en cuanto al papeleo, gestión, etc. Y si no, pues seguiremos intentándolo, buscando esos chollos y esas buenas inversiones que tanto nos gustan. Esto es El Empreendedor, muchas gracias. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!